Como dice nuestro máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, nunca olvides que el verdadero poder es el servicio. Con esta convicción empecé a trabajar el 15 de mayo del 2014, cuando ustedes, catamayenses, me dieron la oportunidad de representarlos. Fui elegida para servir y no para servirme del poder. Por supuesto, que esto no se malinterprete con debilidad o falta de autoridad. Como alguna persona confundida quiere pregonar con la sola intención de causar daño, al contrario, los verdaderos líderes marcan la diferencia en el servicio y no pregonando que tienen el poder para estar sobre los demás o creerse superiores. La historia de los pueblos se forma con el pasar y devenir de los tiempos. En este proceso se expresa el sentimiento, entusiasmo y trabajo de sus hijos, sin renunciar a sus sueños y esperanzas, para superarse en la adversidad y buscar felicidad en la vida. El 5 de mayo del 2015, el Consejo en Pleno designó con sobra de méritos mejor ciudadano de nuestro cantón al Coronel Polivio Aymar Ludeña, joven profesional catamayenses. Reciba mis felicitaciones a usted y a su distinguida familia. Asimismo, quiero expresar mis felicitaciones a la madre símbolo, señora Berta Río Frío, y a todos quienes serán el día de hoy homenajeados y condecorados. Con el pasar de los días, pudimos constatar que el GAD municipal tenía un elevado costo, gasto corriente. 424 personas laboraban en la institución. A través de un estudio técnico, se estableció que existía un exceso de personal, con mucha responsabilidad y siendo coherente con nuestro ofrecimiento de campaña de optimizar los recursos de la institución, hemos reducido el 13% del personal, lo que le significa un ahorro de cerca de 30 mil dólares mensuales que serán destinados a la ejecución de más obras. Hemos reducido considerablemente los gastos en pagos de viáticos y subsistencias, así como el pago de horas extras a todo el personal municipal, diferenciándonos de administraciones anteriores que hacían un festín con los recursos y bienes de la institución. Es importante aclarar que con las gestiones realizadas ante el MIES, hemos logrado crear 70 fuentes de trabajo, involucrando a profesionales catamayenses, quienes brindan atención a todos los grupos vulnerables de nuestro cantón y son remunerados con los recursos del MIES, gracias a la ampliación de los convenios firmados con el GAD municipal. Aprovecho también para dar mi agradecimiento público a la magíster Patricia Caro, por el apoyo brindado al Cantón Catamayo, el trabajo para mejorar las condiciones de vida de todos los grupos vulnerables. Todos los trabajos realizados en este periodo han sido ejecutados por la modalidad administración directa, la cual permite abaratar costos, generar fuentes de trabajo y ahorrar recursos. Obras son amores y no buenas razones, dicen los sabios de nuestra tierra. Y es así como deseo exponerles la gestión, inversión y el trabajo que esta administración ha realizado en el transcurso de su primer año. Hemos firmado 13 convenios con diferentes barrios en la instalación de agua potable, 16 convenios para la construcción de alcantarillado sanitario, convenios entre el gobierno provincial de Loja y el GAD municipal para la perforación de tres pozos subterráneos, los mismos que permitirán tener más agua para el Cantón Catamayo. Convenio también firmado con la comunidad del Maya, de la parroquia El Tambo para el mejoramiento de sistemas de agua potable. Convenios con las juntas parroquiales del Cantón Catamayo, asimismo convenios con la liga cantonal, el GAD municipal paga a dos entrenadores para las disciplinas de lo que es basque y también la disciplina de lo que es tenis de mesa, etc. Convenios de cooperación entre la Unión Europea y el GAD municipal, así también como convenios con el MIES para la ejecución de los proyectos sociales. La articulación que hemos logrado obtener con todos los miembros de las juntas parroquiales es importante. El GAD municipal realizó la entrega de un terreno para la construcción de un parque infantil en San Pedro de la Bendita. Estamos trabajando también en convenio con la construcción de veredas y bordillos en esta hermosa parroquia San Pedro de la Bendita, destacando el trabajo realizado por el presidente, por los miembros de la Junta Parroquial, ciudadanos de San Pedro de la Bendita, que a través del aporte y la compra de cemento han hecho realidad que en apenas tres meses desde cuando se inició esta obra ya tengamos más de dos cuadras con veredas y bordillos. Mis felicitaciones por esa labor al compañero Francisco. Guayquichuma, también está presente aquí en esta administración. Felicitar a la compañera Moraima Ustamante, una mujer muy luchadora. Se culminó ya una gran obra, el Coliseo de Guayquichuma, en convenio entre el GAD parroquial y el GAD cantonal. Así es la nueva infraestructura de este hermoso coliseo para esta hermosa parroquia. Zambi, también presente en esta administración, a través de su presidente Sixto, un joven también muy emprendedor. Hemos empezado a trabajar primeramente en la obra de infraestructura básica, porque esa es la prioridad también para esta parroquia. Y con esa colaboración y esfuerzo de la Junta Parroquial, se ha realizado el adoquinado de las calles de la parroquia Zambi, en convenio también con el GAD municipal. Cuando hablamos de gestión, quiero manifestar que esta administración ha logrado realizar todos estos trabajos por ese apoyo de instituciones realmente comprometidas, como es el Banco del Estado. Gracias al apoyo de la doctora Verónica Gallardo y de la doctora Lorena Costa, hemos logrado conseguir un préstamo al Banco del Estado de un millón y medio de dólares destinados al mejoramiento, rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable segunda etapa, de los cuales medio millón de dólares son no reembolsables. Ese es el aporte que el Gobierno Nacional continúa brindando al Cantón Catamayo. Como consejera provincial y alcaldesa y la predisposición de nuestro compañero prefecto de la provincia de Loja, se logró aprobar dentro del presupuesto 2015 y también el apoyo, gracias a los compañeros alcaldes también, donde logramos que se pongan los recursos para una gran obra. La construcción de la vía Indiucho-El Tambo-Malacatos, con una inversión de 13 millones de dólares. El día 20 de junio, en El Tambo, el señor prefecto hará la firma para que se inicie esta obra vial que conectará a dos hermosos valles, el Valle de Catamayo y el Valle de Malacatos. Con apoyo del Consejo Provincial, realizó los estudios de la vía de acceso al Centro de Salud Trapichillo, con una inversión de 650 mil dólares el costo de la ejecución de esta obra. Oficialmente, el señor prefecto me había manifestado que desde el día lunes inician ya los trabajos, ya que esta obra va a ser ejecutada a través de la empresa pública Vía del Sur. Hemos entregado los estudios al Ministerio de Educación para la construcción también de la vía de acceso a la Escuela del Milenio, con una inversión para la ejecución de esta vía por 250 mil dólares. Con la presencia del señor presidente, en el mes de agosto, realizamos la gestión donde solicitamos la donación de los terrenos del Cuerpo de Ingenieros número 7. Como le caracteriza a nuestro señor presidente, los ofrecimientos son deudas. Están ya los terrenos donados al GAD municipal. Es una área de 21.25 hectáreas que tiene un avalúo de 5 millones 567 mil 381 dólares, donde construiremos una obra importante para el Cantón Catamayo, el terminal terrestre, el complejo ferial, un centro de rehabilitación para las personas con discapacidad. También hay una área destinada para la Escuela del Milenio del Cantón Catamayo, así también como hay el espacio físico donde actualmente tenemos el Cuerpo de Ingenieros que será destinado también para una escuela de formación de la Policía Nacional a pedido del señor ministro del Interior. Como miembro del Comité Ejecutivo de AME a nivel nacional, se gestionó una oficina técnica para la zona 7, la misma que está instalada aquí en el GAD municipal y que permite asesoramiento y ese trabajo continuo entre la Asociación de Municipalidades para brindar un mejor servicio a los alcaldes de la provincia de Loja y también de Zamora Chinchipe. Durante cinco años, el municipio del Cantón Catamayo estuvo con una mora patronal ante el IES, lo que ocasionaron glosas por un monto de 55 mil dólares. Durante estos años, ninguno de los compañeros empleados y trabajadores pudieron acceder a créditos hipotecarios y quirografarios. En base a gestiones, se logró cancelar únicamente 28 mil 239 y estamos al día cumpliendo con esa obligación que tenemos con los compañeros empleados y trabajadores. Se tramitó también la devolución del IVA ante el SRI por un monto de 84 mil 304 dólares. Hemos presentado también el pedido formal al señor presidente para que la oficina técnica del Banco de Fomento sea elevada a sucursal y de esta manera se pueda brindar mejores servicios a nuestros agricultores y comerciantes. Cuando llegamos a esta institución, lamentablemente, nos encontramos con un problema donde tuvimos que realizar muchísimas gestiones entre el SRI y la Agencia Nacional de Tránsito. Teníamos que pagar en multas, en moras, 95 mil 113 dólares porque desde el año 2008 no habían sido matriculados el recolector 2 y el recolector 1, así como la volqueta INO 700 y la volqueta INO 500. Con las gestiones que esta administración realizó, se logró un ahorro para la institución municipal de 83 mil 178 dólares y actualmente toda la maquinaria y los vehículos de la institución están matriculados y el pago al día. Se gestionó ante el Ministerio de Electricidad y Energía no Renovable y logramos reducir la tarifa del costo kilovatio. Ahora, en el bombeo del suministro de agua potable, mi agradecimiento al señor Vicepresidente, al Ministro de Energía y también darle la bienvenida a la compañera Alicia Jaramillo, Presidente Ejecutivo de la empresa eléctrica. Con este cambio de tarifa le significa un ahorro a la institución de entre 5 y 6 mil dólares mensuales en el pago de energía eléctrica. El GAD municipal paga aproximadamente de 22 a 25 mil dólares por el costo de energía eléctrica en el sistema de bombeo del Cantón Catamayo. Esta administración y haciendo cumplimiento a su eslogan por un municipio humanista y progresista, iniciamos con el fortalecimiento del recurso humano. A partir del 15 de mayo del 2014 en que iniciamos nuestra administración y hasta el día de hoy empleados y trabajadores de la institución son pagados puntualmente sus saberes porque creemos si queremos tener un equipo de hombres y mujeres trabajando con responsabilidad tenemos que cumplir también con nuestras obligaciones como es el pago puntual de sus saberes. La capacitación del personal siempre ha sido permanente desde el inicio de esta administración así mismo quiero resaltar que por primera vez en la historia del Cantón Catamayo de común acuerdo entre las partes es decir entre los compañeros trabajadores y la institución se firmó el décimo primer contrato colectivo y eso nos llena de satisfacción ya que todo este año hemos tenido una buena apertura una buena colaboración con los compañeros trabajadores hasta la fecha lamentablemente ninguna administración demostró interés a la jubilación patronal tenemos 28 solicitudes de jubilaciones de los compañeros trabajadores y empleados que han dejado su vida en la institución y que por justo derecho se merecen una jubilación digna es el propósito de esta administración que hasta el 2019 si Dios lo permite logremos jubilar a todos los compañeros que han dejado en esta institución trabajo esfuerzo y dedicación siempre hablamos que esta es una familia municipal es por ello que en la cena navideña logramos compartir este evento especial todos los empleados trabajadores coordinadores concejales alcaldesa como una sola familia sin distinción de empleados ni trabajadores porque todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones hemos entregado uniformes mangueras contra incendio a los compañeros bomberos así mismo hemos entregado a los compañeros guardias implementos de seguridad chalecos gas toletes también se hizo la entrega a todo el personal del GAN municipal de uniformes esta administración en los primeros días de gestión hizo la adquisición de una estación total de topografía todavía el GAN municipal de Catamayo teníamos herramientas caducas como el Teodolito ahora el trabajo de topografía se lo realiza de una manera más eficiente y sobre todo más rápido se realizó la adquisición de una central telefónica ustedes recordarán compañeros teníamos cuatro líneas telefónicas en todo la institución era un verdadero caos poderse comunicar en el GAN municipal en los diferentes departamentos porque los teléfonos pasaban de oficina y en oficina actualmente contamos con esta centralilla telefónica que tiene cincuenta extensiones a disposición de la colectividad y permite tener una atención más rápida y oportuna al usuario monto total de inversión en equipos e implementos del personal setenta y un mil doscientos cuarenta dólares vehículos equipos y maquinaria así encontramos algunas máquinas equipos de la institución como pueden observar en las imágenes esta administración ha invertido en la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos doscientos veintisiete mil novecientos cincuenta y cuatro dólares lo que ha permitido que esta maquinaria pueda hacer sus trabajos en los diferentes sectores especialmente en la parte vial en el mes de enero hicimos la adquisición de una mini cargadora barredora con un colector con una inversión de cincuenta y cinco mil setecientos setenta dólares la que permite pues mantener la ciudad más limpia agua alcantarillado y agua potable la construcción de redes de agua potable y alcantarillado en el sector Los Teigos beneficiando a doscientas diecisiete familias asimismo en la administración anterior se inició con el plan emergente de agua potable la primera etapa hace pocos días se hizo ya la entrega en el sector Serma un gusto ver la satisfacción de los moradores que durante más de diez años tuvieron agua con tanqueros y que ahora se ha hecho ese sueño una realidad tienen agua potable en cada una de sus viviendas la estación de bombeo también la pilastra Sedmal con una longitud de tubería de tubería de 3.41 kilómetros el tanque de reserva de mil cúbicos en el sector de Sedmal la caseta y equipo de bombeo en el pozo Buenos Aires instalación 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 de tubería de conducción desde el billonaco hasta el peaje cerramiento del tanque del sector La Cruz instalaciones de redes de agua potable en la vía al subcentro de salud Trapichillo la iluminación de la estación de bombeo La Sota instalaciones de redes de agua potable sectores como Sedmal Mirador Alto instalaciones de redes en el sector Los Tejares La Vega La Isabel Arias aquí quisiera hacer un paréntesis anteriormente visitar la lotización Isabel Arias podíamos observar que todas las calles tenían mangueras con orificios amarradas con ligas ahora tienen y pueden observar tienen tubería instalada y ya no se observa esas mangueras que en realidad daban un pésimo aspecto y también teníamos desperdicio de mucho de mucho líquido vital Monto total ejecutado para el plan emergente de agua potable en la primera etapa 989 mil 287 dólares con un crédito de 874 mil 780 aporte del GAD municipal 114 mil 507 con un porcentaje de un 67% de crédito no reembolsable hemos logrado con el apoyo del banco del banco del estado acceder a un crédito por un millón 885 mil 448 de los cuales un millón crédito ordinario del banco del estado 500 mil dólares no reembolsables y 385 mil 448 que es el aporte del GAD municipal estas inversiones que vamos a realizar para la segunda etapa del sistema de agua potable beneficiarán especialmente al sector Trapichillo durante más de 80 años los moradores de Trapichillo han tenido agua entubada ahora con este gran proyecto tendrán un sistema nuevo captación conducción planta de tratamiento tanque de reserva de 300 metros cúbicos y la distribución a través de las redes de agua potable asimismo la sota haremos la captación la construcción de desarenadores sedimentadores conducción hasta el sitio de bombeo aproximadamente 840 metros con tubería de PVC de 400 milímetros en la loma de los gentiles se realizará la construcción de un nuevo tanque de reserva de mil cúbicos ampliando la cobertura del servicio de agua potable para todo el cantón al inicio de la administración a los pocos días pues lamentablemente colapsó el sistema de bombeo de la sota tuvimos que de forma inmediata hacer la adquisición de un transformador por un monto de 12 mil 998 agradecer también el apoyo brindado por parte de la empresa eléctrica con sus técnicos asimismo quiero manifestar que 13 convenios se han firmado con los diferentes sectores para las redes de agua potable hay que destacar algo esta administración ha logrado avanzar especialmente en los proyectos de infraestructura porque ha habido el compromiso de la ciudadanía en aportar con recursos para el desarrollo de cada uno de sus territorios a través de esos convenios el GAD municipal aporta un 63% pero la ciudadanía aporta con el 37% trabajos de alcantarillado pluvial en San José consideramos que la manera responsable en que tienen que actuar las autoridades es cuando se inician los trabajos con la obra de infraestructura básica y no tener que después de algunos años destruir asfaltos de diferentes vías hemos iniciado el trabajo con la instalación de tubería para alcantarillado pluvial en la parroquia San José para luego hacer el asfalto con capa de 5 centímetros en convenio con el en convenio con el GAD provincial a través de la porferación de pozos subterráneos hemos logrado también hacer una inversión de 132 mil 116 gracias por esa predisposición del señor prefecto también para poder iniciar con estos trabajos que permitirá al Cantón Catamayo dotar en la perforación de estos pozos subterráneos de 30 a 35 litros los mismos que serán distribuidos y que permitirán ampliar la cobertura y llegar con más horas de agua potable a los diferentes sectores del Cantón Catamayo convenios igual con diferentes sectores en lo que es el alcantarillado sanitario el aporte del GAD municipal es de 73 por ciento y la comunidad aporta con 27 por ciento hemos hecho una inversión de 134 mil 999 dólares son más de 6 kilómetros de alcantarillado sanitario en los diferentes sectores del Cantón alcantarillado sanitario en el sector La Cruz Bajo ustedes pueden observar anteriormente así estaba esa vía sin alcantarillado sin veredas sin bordillos ahora esta es la nueva imagen que cuentan los moradores del sector La Cruz Baja alcantarillado en el sector La Loma del Niño en la 15 de noviembre en Trapichillo sector Trapichillo en la lotización Isaac Luzuriaga en Mirador Alto también en San José alcantarillado también en el sector San Juan Bautista en San José alcantarillado en la calle Alonso de Mercadillo barrio Nueva Esperanza estas son obras que no llegaron y que su alcaldesa las hace una realidad es la obra es la obra que no se ve que está enterrada que no significan votos pero que sí son las verdaderas necesidades de especialmente las partes periféricas del Cantón Catamayo obras públicas iniciamos nuestra administración también con el bacheo con mezcla asfáltica de las principales calles del Cantón Catamayo actualmente pues ustedes pueden observar iniciamos también con el recapeo de dos kilómetros en las diferentes vías del Cantón Catamayo así como la señalización recapeo en la calle Sucre recapeo en la calle Bolívar en la avenida Catamayo así luce la avenida Catamayo ustedes recuerden cómo era esa avenida la señalización también en la calle 24 de Mayo recapeo también de la calle 24 de Mayo la señalización en todas las calles del Cantón así se observa ahorita las calles del Cantón Catamayo recapeo en la calle Eugenio Espejo señalización en las principales calles San José estamos trabajando ya en la conformación de la estructura de pavimento mejoramiento su base y base aceras y bordillos y posteriormente la carpeta asfáltica de cinco centímetros es el compromiso de esta administración del asfaltar quince cuadras para la parroquia urbana San José reconstrucción del área de descarga del mercado Catamayo antiguamente pues un espacio físico inadecuado esta administración a los pocos meses realizó la reconstrucción del área de descarga construcción del taller de la mecánica municipal antes en este lugar trabajaban los compañeros de la mecánica municipal realizamos ya la construcción de la nueva mecánica municipal como pueden observar en las imágenes en estas oficinas anteriormente los compañeros laboraban ahora oficinas tonalmente adecuadas porque creemos que tenemos que garantizar también a los compañeros trabajadores empleados un buen ambiente de trabajo ahora esta es el taller mecánica donde trabajan nuestros compañeros mecánicos ampliación del centro gerontológico san jose antes antes ahora los adultos mayores viven en condiciones muy saludables además de la infraestructura tienen la atención de un personal completo donde 24 horas son atendidos construcción de veredas en la calle 24 de mayo antes ahora en convenios también con las instituciones educativas se realizó también la construcción de veredas a todo el colegio compensatorio construcción de bordillos veredas en la avenida Isidro Ayora vía la costa construcción también de bordillos veredas en San José la adecuación también de la cancha del estadio de liga cantonal antes totalmente abandonada esa infraestructura deportiva después totalmente arreglada con mini cubierta también y graderío este escenario deportivo ahora podemos observar que no solamente lo utilizan los colegios Emiliano Ortega Espinosa y Nuestra Señora del Rosario sino los días sábados y domingos podemos observar muchísimas personas con sus familias también haciendo deporte con mucha satisfacción se logró la apertura de la vía a las achiras en la parroquia el TAM aquí también quiero destacar esta predisposición del compañero también presidente de la junta parroquial y la comunidad durante más de 30 años esta pobre gente sacaba sus productos como pueden observar en estas montañas dos a tres horas en Asémila para llegar a Loja o llegar al TAM en apenas cuatro meses de administración en convenio con la junta parroquial del Tambo se logró aperturar esta vía y ahora los compañeros agricultores de las achiras tienen una vía de acceso para poder sacar sus productos en vehículos gran satisfacción de ver esta comunidad alguno de los moradores decía ahora si puedo morir tranquilo nunca pensé ver una vía que llegue hasta nuestro sector regeneración de la avenida Catamayo antes ahora está totalmente cambiada la avenida Catamayo regeneración también en la avenida Catamayo colocación también y ampliación de veredas colocación de cerámica recapeo mejoramiento del palterre también de la parte vegetal recapeo de la Isidro Ayora avenida 24 de mayo creemos que el deporte da vida da salud es por ello que esta administración en un año de gestión ha logrado la construcción de graderíos minicubiertas y baterías sanitarias en seis sectores del cantón Catamayo en la cancha del barrio La Primavera así lucía anteriormente ahora una cancha iluminada con graderío minicubierta donde actualmente se puede observar a jóvenes a niños haciendo deporte en la noche así mismo en el barrio Las Canoas antes después la cancha también del barrio Nueva Esperanza Buena Esperanza perdón antes ahora luce de esta manera el barrio El Porvenir también antes ahora en el barrio San Antonio también totalmente cambiada la infraestructura con gran satisfacción también y hay que felicitar el trabajo de la presidenta del consejo estudiantil del colegio Nuestra Señora del Rosario en base a gestiones a insistencia de esta joven líder del colegio Nuestra Señora del Rosario se realizó con apoyo del GAD Municipal la construcción de la cancha en lo que es el colegio Nuestra Señora del Rosario beneficiando a más de mil alumnos que tienen su educación y formación en este colegio en campaña manifesté que esta administración si llegara a la alcaldía iba a trabajar de una manera correcta que iba a dejar de lado atrás el pasado y que se iba a enfocar a un futuro lleno de éxitos responsablemente y sobre todo buscando el bienestar de la comunidad que todas las obras iniciadas por cualquiera de las administraciones y si iban en beneficio del cantón las continuaríamos eso estamos haciendo estamos en el trabajo de la terminación del centro de acopio de la parroquia San José para los compañeros comerciantes mayoristas hemos hecho ya la colocación de ventanas de puertas iluminación hemos colocado ya baños el mejoramiento también en lo que son los comedores con la colocación de cerámica y ahora este centro de acopio en un mes con el cerramiento que estamos dentro del proceso del portal de compras públicas terminaremos y entregaremos esta obra que la inició la administración anterior pero que esta administración con mucha responsabilidad la va a entregar a la ciudadanía mantenimiento de la vialidad urbana hemos trabajado en los diferentes sectores con lastrados mejoramiento de las vías aquí también quiero pedir a la ciudadanía mil disculpas ustedes saben que lamentablemente el GAT municipal no cuenta con maquinaria nueva muchas bien cumplir con los pedidos de los compañeros de las juntas parroquiales la planta de tratamiento de aguas residuales para la empresa pública de rastro antes así lucía ahora pues totalmente adecuado igual el mantenimiento de la empresa pública adesentamiento de los centros turísticos guayabal y el boquerón hemos hecho hemos hecho el cambio total de puertas el mejoramiento de todo lo que es la infraestructura en los centros turísticos porque hay que destacar que Catamayo siendo un cantón netamente turístico al tener ese excelente clima la gastronomía tenemos que fortalecer los escenarios turísticos de nuestro cantón y brindar al turista atención de primera pero lo más importante compañeros catamayenses es atención en la calidad y calidez para la comunidad y también para los turistas que nos visitan así lucen ahora los centros turísticos del cantón Catamayo inversión total en la obra pública ochocientos noventa y un mil quinientos cincuenta y tres punto noventa y dos dólares en las diferentes obras que hemos ejecutado durante este año de gestión gestión ambiental mejoramiento de los espacios verdes mejoramiento también del espacio verde vía a la costa actualmente así lucen el vivero municipal con una inversión de cuarenta y ocho mil ochocientos tres dólares y el apoyo también del GAT provincial el municipio de Catamayo y el colegio también Emiliano Ortega Espinosa antes pues un vivero abandonado ahora está en estas condiciones las mingas de limpieza también fueron muy importantes y aquí también el apoyo de la comunidad fue fundamental la integración vemos como la comunidad también apoya en el mantenimiento del sector mingas de limpieza en muchos lugares la ornamentación también en la avenida Catamayo antes después así lucen la avenida Catamayo también pues la implementación de una báscula por un monto de quince mil quinientos setenta y seis en el relleno sanitario el proyecto para reciclaje de residuos sólidos pues antes así lucía pues ustedes podían observar la basura después una linda infraestructura también con la planta clasificadora de residuos sólidos con una inversión de doscientos trece mil cuatrocientos cuarenta y uno pueden observar a los compañeros como comúnmente los llamamos los chamberos que tienen fuentes de trabajo pero están haciéndolo en condiciones humanas en condiciones de salud Catamayo turístico cultural y deportivo se hizo la reapertura del Itur celebramos fechas importantes porque queremos resaltar también la cultura la danza el recibimiento pues a la imagen de la Virgen del Cisne en un carro alegórico con los productos del Cantón Catamayo también el campeonato Interjorgues continuamos con esa tradición en homenaje a nuestro compañero Manuel Ramírez Paz el CAC municipal también presente fomentando el turismo la gastronomía de nuestro cantón la participación también de nuestras reinas los carres alegóricos la feria internacional también Fiti Guayaquil la presencia del GAD municipal las ferias turísticas de Loja el encuentro también de gestión municipal en Pujilí también hubo la presencia de nuestro cantón donde damos a conocer nuestros productos los productos también de San Pedro de la Bendita los roscones bizcochuelos las arepas la inauguración del primer campeonato interinstitucional también donde tratamos de involucrar a todos las instituciones del cantón Catamayo campeonato interno porque hay que motivar también a los trabajadores y empleados apoyamos también a lo que es la gimnasia rítmica el grupo de danza también municipal la zafra que no solamente tiene presentaciones aquí en el cantón sino a nivel nacional el grupo de voces estamos apoyando también a la juventud catamayense a la música en el mes de noviembre también en el día de difuntos se hizo el adesantamiento de lo que es el cementerio municipal el festival interescolar de Villancicos en diciembre en realidad un éxito con la participación de 390 niños de las diferentes instituciones educativas quiero agradecer a todas las instituciones educativas a todos los rectores directores maestros que han tenido esa predisposición de trabajar y participar en los diferentes eventos que esta nueva administración ha organizado muchas gracias por ese respaldo el concurso de monigotes testamentos por el fin de año por primera vez pues esta administración tomó la iniciativa de que toda la comunidad catamayense reciba no es cierto la finalización del año y con mucha alegría recibamos un año nuevo los carnavales catamayo 2015 en realidad un éxito total porque gracias a la visita de los turistas se logra se logra dinamizar la economía beneficiando a sectores como hoteleros sectores también de restaurantes el transporte las compañeras vivanderas los almacenes se benefician con la llegada de miles de turistas en estas festividades que fue un éxito total la presencia de miles de turistas en nuestro cantón catamayo el pregón de fiestas también al celebrar los 34 años de vida política y cantonal de la ciudad del eterno sol la participación también de siete hermosas catamayenses representando los diferentes sectores en el coliseo ciudad de catamayo tuvimos la presencia también de una invitada especial Miss Ecuador estuvo como jurado calificador y un gran artista Juan Fernando Velasco un lleno total también en el coliseo Miss Ecuador también el homenaje al día de las madres también un evento donde tuvimos pues también un lleno total con la presentación de los búfalos y también la proclamación de nuestra madre símbolo esta es la mejor obra que esta administración está realizando a través de la unidad de acción social si recuerdan esa carita no es cierto este adulto mayor que pasaba por las calles y que ahora pues en realidad es atendido en el centro gerontológico Las Canoas proyectos de gerontología el centro residencial de adultos Las Canoas el comedor San Vicente con una nueva infraestructura el comedor La Providencia en San José ahora también San José es servido a través de estos proyectos La Vega también Los Tejares es atendido con la ampliación de estos proyectos el Tambo el Tambo también tiene proyectos sociales para adultos mayores y discapacidad Mis Años Dorados un hermoso proyecto que lo inició la administración anterior pero que nosotros le hemos dado la continuidad Mis Años Dorados junto a Miss Ecuador que lo compartió este día tan especial con ellos Mis Años Dorados en el Tambo San Pedro de la Bendita el proyecto Juventudes Erradicación de la Mendicidad el comedor de apoyo escolar proyectos de discapacidad proyectos en los centros infantiles de desarrollo la adecuación de los centros infantiles total inversión del sector social en el 2014 598.462 ahora para el 2015 gracias al apoyo de una gran mujer también a la cual le pido un aplauso Patricia Caro muchas gracias hemos logrado firmar convenios por un monto de un millón ciento setenta y dos mil ochocientos ochenta y cinco dólares y actualmente atendemos a más de quinientos cuarenta adultos mayores no solamente en Catamayo está incluido el Tambo San Pedro de la Bendita y Zambi posteriormente compañera Moraima estaremos en Huayquichuma el agasajo navideño también lo realizamos en todo el cantón en todas las instituciones educativas en los sectores rurales en las parroquias aquí también quiero hacer público el agradecimiento a los compañeros concejales que también aportaron para agasajar a todos los niños del cantón Catamayo como pudieron observar en las imágenes se ha logrado realizar todas estas obras importantes para Catamayo en apenas un año de gestión pese a las dificultades económicas encontradas y a la crisis que atraviesa el país por la caída del precio del petróleo fuente de financiamiento para la inversión y ejecución de la obra pública afectando directamente a las instituciones y a los GAD municipales no corrimos con la misma suerte de administraciones anteriores donde el gobierno nacional muy responsablemente pues por el boom del petróleo ejecutó obras emblemáticas no sólo en Catamayo sino también a lo largo de todo el país para ser coherente con mi discurso de campaña el de optimizar recursos no difundimos las obras realizadas a través del medio televisivo local por el alto costo del pautaje en comparación con otros medios televisivos de cobertura provincial situación que generó una posición totalmente negativa inconsecuente hacia nuestra comunidad de esta manera se limitó el derecho de los catamayenses de estar correctamente informados de los aspectos turísticos culturales deportivos sociales la ejecución de obras importantes violentando además un derecho constitucional a la información pública mi agradecimiento a los medios televisivos provinciales nacionales e internacionales medios de comunicación escrita y radial por la predisposición de manera desinteresada de cumplir todo accionar municipal dándonos la oportunidad de cumplir con uno de nuestros objetivos principales el posesionar a Catamayo la ciudad del eterno sol como un destino turístico actividad que permite dinamizar la economía de todos y de todas quiero agradecer a Dios a mi familia al equipo de trabajo municipal a los compañeros concejales al compañero vicealcalde empleados y trabajadores municipales quienes hacen posible el trabajo en beneficio de la comunidad mi agradecimiento al economista Rafael Correa Delgado presidente constitucional de la república por todo el apoyo brindado al cantón Catamayo al banco del estado en la persona de la doctora Verónica Gallardo y la doctora Lorena Costa gerente regional del banco del estado al ingeniero Rafael Dávila prefecto de la provincia de Loja al Míes en la persona de la magíster Patricia Caro al economista Octavio Ponce director ejecutivo de AME Nacional Catamayenses mi respeto hacia todos ustedes y mi compromiso de nunca doblegarme ante el hinchamiento mediático de ciertos medios de comunicación al contrario seguiré trabajando con más fuerza para no defraudar a la tierra que me vio nacer y me dio la oportunidad de ser su alcaldesa no permitamos no permitamos que siembren en nuestras vidas semillas de odio llenémonos de alegría entusiasmo trabajo y amor al prójimo lo oro a Catamay señoras señoras aplausos